Esta isla no es mía Conquistar el East Blue Que nadie se cruce en mi camino Si lo quiero siempre lo consigo Y todos son testigos Y cada herramienta útil se tiene conmigo La depuración de Aslan sigue conmigo El mando largo del camino tendrá su fin amargo Si nosotros fijan al con directo morderza De aquí vamos gritando Solo una cuota pequeña a pagar voy a ir cobrando A cada mil bastantes Siempre podemos solucionar las cosas con dinero Disparando Angustia, dolor, esto no es nada Los trateos nos dejaron peores marcados Si hace ruido de aposento tendría que acabar destruyendo a todo lo que te importaba Ya no somos piratas del sol, somos ellos y yo yo Luchando por un mañana por la raza nuestra Saberemos que pasa si pades un fuerte guerrero trito Los malditos humanos son tan inferiores y creen mejores Pero no, no lo son Sombrarás inferior a la correa Soy el que mires trituró Esto que pasa cuando entres en las profundezas Más de un tiburón El mar conoce mi nombre, lo exceso La arena de mi desierto, sus vidas sepultarán Mi cielo es mi río y me voy a sufrir más La tormenta de rayos, las nubes de su hembra No hay mala idea En mi terreno natural Mi rivala, esto no se acaba Tengo dentro el rencor y nada Nunca cambiará Yo soy muy superior El poder en el peso recurre en mi cuerpo hasta que sienten todos el juicio de Dios Nunca pasa mis pies Tienen opción Todo lo que ves bajo mi control Para empezar de rodillas Sácate a mis órdenes si valoras tu vida Y darte para que vos sientas presión de la sequía de vuestra nación Soy más de cero y pormenor Dime dónde está Plutón Con un poder que devasta No paro aunque no hay gente que basta La tormenta reciente se invanda Mi conto sobre la apuesta Qué divertido momento No puedo jugar todo el tiempo Luego me llaman si no estás muerto Respondo como el rira de asierto Sables Yo me encuentro rivales Que vengas y mueres Ni que me pare Lo mato con la vida dispara Soy vulnerable Entran que me pare Fuerte la mafia ya saben Es simple Soy imparable Si quieren morir Adelante Operación Utopía Tienes hasta mediodía Que la arena marchite sus vidas Nunca confíe en nadie No puede ganar un Shichibukai Trae el desierto en mi propia mano Croco El aire Conozco mi nombre Luis Esura La arena de mi desierto Sus vidas sepultarán Mi cielo es mi reino Voy a subir más la tormenta De rayos Las nubes de sombra En mi terreno natural Y para esto no se acaba Tengo dentro el rencor y nada Nunca cambiará Que aún soy muy superior El poder en el peso Retorre mi cuerpo Hasta que sienten todos El juicio de Dios Todas a mis pies Tienes unción Todo lo que ves Bajo mi control Escucho claramente a los creyentes Sus súplicas vienen y van Cuida tu lengua Delante de un ser superior Haz de saber tu lugar Don del mantra Los sacerdotes esparcirán Mi religión en lo que tiene Ser todo poderoso Todo bajo mi lluvia Bajo la mano de Dios Kami Sama El desafiar me velata su mentalidad Blasfemo El chorno Son más que hormigas rogando piedad ¿Y qué más da? Mi vecino se llevará a cabo Si así es como lo he dictado Después de todo Son simples humanos Y los humanos no pueden vencer al rayo Koro Koro no mi La sota del diablo es la comida de Dios Voltio por voltio A final de cuentas el cielo Se encuentra bajo mi control En la cima de Skypiea Mi reino Skypiea No pueden haber dos en este panteón Los elegidos Seguirán mi cometido Su vida no es más que simple diversión Para mí Maxim será lo que me lleve Derecho a la tierra elegida Es así El feri verde es el lugar perfecto Pa' mi esencia divina Traigo Las mayores catástrofes No son más que la voluntad de Dios Por lo que mi voluntad Se debe seguir al pie de la letra Ya que Dios soy Chiu Él va a conocer mi nombre Luis Escura La arena de mi desierto Sus vidas sepultarán Mi cielo es mi reino Y voy a subir más La tormenta de rayos Las nubes deslumbran Llevarme Es mi terreno Natural Igual Esto no se acaba Tengo dentro el rencor Y nada Nunca cambiará Que aún soy muy superior El poder en exceso Retorre mi cuerpo Hasta que sienten todos El juicio de Dios Todos a mis pies Tienen función Todos los tipos Bajo mi control